Hola a todos mis entornos y líderes, les recuerdo que estamos ubicados en el centro comercial Monterrey, tenemos 8 puntos de ventas a su disposición, manejamos toda la linea de computadores HP, Lenovo, Dell, equipos gamer, equipos convertibles, la gama de equipos, son equipos corporativos Tienen con el licenciamiento de Windows Professional, equipos todo en uno, la gama de televisores Por este la manejamos también algunos monitores de la linea gamer, tablet, también queremos mostrarles los vidrios Unos vidrios que son de formato 3D, que estamos manejando nosotros, se imprime cualquier tipo de fotografías La que quieran, simplemente mandan la foto y cualquier igual información les va a quedar ahí en el video El día de hoy quiero hacerles una presentación de un equipo que nos llegó de una referencia nueva Es un Lenovo, es de la linea S Al ser linea S son equipos que son muy portables, son equipos muy delgados, de configuraciones muy buenas En este caso quiero mostrarles esta referencia Viene con un procesador Intel Core i7 de décima generación Viene con una tera de almacenamiento en disco mecánico Viene con 8 GB de memoria RAM Un equipo que viene con licenciamiento original de Windows 10 Y es una pantalla que es de 14 pulgadas Full HD Este equipo es un equipo perfecto para alguien que necesite viajar, este GAT, necesite tener algo muy portable Un equipo que no es pesado y de muy buena configuración Ya yéndonos a las especificaciones internas del equipo Es un procesador Intel Core i7 de décima generación Viene con una tera de almacenamiento en disco mecánico El equipo viene con un puerto M2 en MVE Que es el PCI Express Para que quede híbrida la máquina Es una pantalla que es de 14 pulgadas Nano Edge Que no trae tanto guarde, sino que es pura pantalla Viene con su cámara Viene con 8 GB de RAM La memoria RAM viene dividida en dos Viene en dos módulos de 4 GB Es decir, si quieren ampliarle la RAM El equipo tendría 4 GB soldadas a la UAR Y 4 GB para retirarle O sea que le puede poner un módulo de 16 GB Y subir hasta 20 GB de memoria RAM Viene con sonido de audio O sea que es un muy buen sonido Por este lado viene con toda su conexión Puerto para tarretas SD Viene con puerto USB 3.0 Por este lado No sé si alcanzan a ver ahí Viene con un puerto que es 3.0 Pero adicional es un puerto especializado en carga Es decir, que si tienen algún dispositivo móvil Es simplemente que lo comiten a este puerto Con su cable Sea de un celular, de una tablet, de una iPad La que necesiten que tenga puerto USB Y sirve para cargar Por este lado viene con los puertos nuevos Que son tipo C Y HDMI Y el puerto Jack Para la diademita Bueno y como les comentaba Viene con el licenciamiento original de Windows 10 Home Esta máquina Algo muy bacano que tiene esta máquina Como ya saben casi ninguna máquina Viene con unidades de CD De hecho en este momento Por ahí el 90% de las máquinas Vienen ya sin unidades de CD Las que más vienen de pronto Son las que son equipos corporativos Que algunas máquinas lo requieren Pero esta máquina Viene con una unidad de CD externa Directamente de la misma marca de Lenovo Para el caso pues de que la necesitan Esta unidad no solo sirve para esta máquina También pues si tienen algún otro dispositivo USB Pues otro computador Perfectamente la pueden conectar a cualquier otro dispositivo La máquina obviamente pues viene con su cargadorcito Esta máquina también la pueden sacar totalmente a crédito En nuestras tiendas Tenemos créditos con Sufi Solamente pues traer esta presencial aquí en cualquiera de nuestras tiendas Con su la cédula Y tener pues un dispositivo móvil Donde le puedan mandar un código que le mandan Mi nombre es Hernán Serna Nos pueden encontrar acá en el Centro Comercial Monterrey En los locales 387, 393, 252, 148, 247 y 295 Cualquiera de nuestros asesores Les pueden ayudar en cualquiera de todos nuestros equipos de cómputo Como les informaba también manejamos equipos gamer Equipos táctiles, equipos gama de entrada Equipos corporativos De todo manejamos acá Y lo más importante también manejamos cualquier tipo de tarjetas de crédito Transferencias Banco Colombia de vivienda Los espero por aquí, que estén muy bien